Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en viernes, que nos encanta estar en viernes con ustedes y sobre todo para festejar Halloween. Soy Jessica Pacheco, le doy la más cordial bienvenida a RCBP Weekend y saludo a mis compañeras y amigas. María Escalante, ¿cómo estás? Hola, Jess, muy bien. ¿Y tú? Les traigo un reportaje increíble para hacer, no en Halloween, pero sí en Día de Muertos. Por toda la República, entonces no se lo pierdan. Y por acá está Ana Carvallido. Hola, ¿qué tal, Jess? No, bueno, yo les traigo para los amantes de la moda un festival internacional cultural increíble que no se pueden perder. Y Silvanita, niña Obregón, ¿cómo te va? Pues muy contenta y yo les tengo una recomendación de un festival que tiene que ver con la buena alimentación para estas fechas que vamos a comer un poco de pan y eso, pero bueno, una buena recomendación. Perfecto, pues empezamos ya con la primera recomendación, vea lo que les tenemos. El Día de Muertos es sin duda una de las tradiciones más arraigadas en México. El culto a los ancestros ha existido desde hace aproximadamente 3.000 años en culturas como la mexica, maya, purépecha y totonaca. Se cree que en su regreso los muertos traerán consigo prosperidad a la familia. Ofrendas, flores, papel picado, velas y los platillos preferidos del difunto facilitan el retorno de las almas a sus hogares. Sin duda, es una celebración llena de color y festejo. Estos son algunos de los lugares más emblemáticos para vivirla. En Michoacán hay tres sitios muy visitados. En Jarácuaro, lugar que se encuentra a 25 minutos de Pátzcuaro, colocan grandes arcos de flores en el atrio de la iglesia. Más tarde, en la plaza, podrán ver la danza de los viejitos, típica de la región. Las mujeres estarán en casa realizando ofrendas que más tarde llevarán al panteón y al día siguiente a la iglesia. Arocutín, localizado a 7 kilómetros de Pátzcuaro y lugar donde el panteón, que se encuentra junto a la iglesia, se tiñe de anaranjado gracias al colorido de las flores del cempasuchi. Aquí, se pueden escuchar los cantos y rezos a la luz de las veladoras. Cuanajo, el atractivo más importante son los caballitos de madera que realizan para que sobre ellos monten las ofrendas que son dedicadas únicamente a quienes murieron hace no más de un año. Cuanajo, se encuentra a 14 kilómetros de Pátzcuaro. Ocotepec, Morelos, ubicado a 10 minutos de Cuernavaca, resalta porque alrededor de una semana antes, los habitantes del lugar comienzan a decorar la iglesia y casitas que resguarda el panteón. Aquí, las ofrendas son diferentes, ya que se realiza una representación del cuerpo de los difuntos. Lo visten y alrededor le ponen todos los elementos del altar. El primero de noviembre se recuerda a los pequeños difundos y el dos a los adultos. Huaquechula, ubicado a 56 kilómetros del centro de Puebla, los altares son particulares, ya que se realizan en tres o cuatro niveles, los cuales simbolizan el cielo, la tierra y la cúspide celestial. Xantolo, es la fiesta más importante para los habitantes de la Huasteca Potosina, ya que resaltan valores humanos. El primero de noviembre se llevan a cabo ritos y rezos en torno a los ancestros y el dos visitan los panteones con ofrendas. Repiten el último día del mes el ritual para despedir a las almas que permanecieron durante todos estos días. En la delegación Tláhuac del Distrito Federal se pueden ver las tumbas decoradas con flores, calaveritas y platillos de comida mientras se escucha la música de diferentes bandas. Hay un concurso de calaveras de cartón y la escenificación de un cortejo fúnebre hará reír a los presentes, informó María Escalando. ¿Qué tal cómo viven todas estas personas, la cultura? Es impresionante y sí, creo que sí vale la pena mucho que en algún momento nos demos una vuelta por alguno de estos lugares. Digo, les presenté uno que puede ser aquí en el DF, el de Páscuaro, que son tres islas, incluso hay gente que se va y va a las tres islas, o sea, va y va un ratito a una, así. Porque es impresionante como en cada uno de los lugares sí tienen, o sea, siendo una misma tradición, tiene una manera diferente de vivirla, ¿no? Pero esto se celebra sábado y domingo, que es Día de Muertos aquí en México, primero y segundo de noviembre. Sí, correcto. Incluso, sí son los días más fuertes, pero hay lugares, como lo dije en la nota, que es todo el mes. O sea, y también estaba escuchando que es la fiesta más fuerte para algunos pueblos, más que Navidad, más que Año Nuevo, esta. Entonces, pues sí creo que vale mucho la pena. Yo siempre he querido ir, pero se me hace que de pronto requiere demasiada logística este viaje, ¿no? Tal vez, digo, ya estaba leyendo en internet y sí ya hay lugares que te recomiendan para quedarte, o sea, si averiguas un poquito, sí puedes conseguir. Entonces, no, digo, sí está difícil porque sí son lugares muy pequeñitos. Y va muchísima gente, o sea, se llenan estos pueblos. Ahí me quiero hacer un poco ya acá. No, además es una tradición que está súper arraigada en muchos estados. Otro estado que yo he ido y que la verdad es increíble es Oaxaca. Oaxaca también, su Día de Muertos es, bueno, para ellos, de con a las tumbas, es algo súper bonito. La comida. La comida. Sí, 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 es como toda una tradición, un ritual. Oye, pero es impresionante cómo en el mundo lo están volteando a ver ahorita, ¿no? O sea, hace poco Lorenza nos presentó unos relojes hechos de, o sea, que eran en forma de calaca. O sea, como que justo en este momento el mundo lo está volteando a ver mucho. Entonces, también nosotros hay que acercarnos un poquito más para conocer más las tradiciones y lo que es nuestro. Me encantó, me encantó mucho esta recomendación. Intentaremos ir, aún menos a Coyoacán, que nos quedó un poco más cerca. Algo. Pero tú nos traes otra recomendación que se va totalmente al otro lado. Totalmente diferente. Es un festival que por primera vez se presenta en México. Se llama ASBOB México. Es un festival internacional cultural de cine y de moda. Y bueno, chequen lo que le tenemos preparado. A Shared View on Fashion Film, ASBOB, llega a México para convocar al mejor talento creativo mexicano a ser parte de la experiencia del Fashion Film. Luisa Sáenz, directora de ASBOB México, nos platica el concepto de este festival. Es el primer festival internacional del cine y la moda. Se inicia en el Centro Pompidou en París desde hace siete años. Y es que nos cuentes una historia a través del Fashion Film. Quiere decir que es cine, que es un cortometraje en donde la moda sea una protagonista. Pero que nos cuentes una historia. De eso se trata. ¿Cómo llega a México? ¿Cómo decides voy a traerlo? Ok. Fíjate que tuve la oportunidad de irme con mi familia a vivir a París tres años. De ahí llegué a París y llegué directo a ver el festival ASBOB. Me enamoré del festival. Después un amigo en común me invita a tomar té con Diane Pernet. Yo a Diane ya la había visto en desfiles, pero la verdad que me da un poco de pavor acercármele a una mujer que es con una presencia muy fuerte. Nos conocemos, tomamos té, platicamos y de ahí ella me invita a traer el festival a México. Ok. ¿Cuánto tiempo tardas en desarrollarlo, en ya decidir si se va a realizar en tantas fechas? Claro. Fíjate que llevo dos años, Ana, trabajando arduamente. Me tardé once meses allá en París diseñando cada una de las actividades del festival y pues convenciendo a todos los involucrados a que participen. Yo quiero humanizar la moda. Para mí es muy importante enfocarme y enfatizar esto con el público. Quiero humanizar la moda. La moda es un armonizador para el ser humano y llevarla a un contexto mucho más cultural y creativo. Por eso estamos jalando inercias del arte contemporáneo, del cine, de la arquitectura, de la gastronomía. México está pasando por un momento en el lado cultural muy potente y muy valioso. ¿Qué esperas después de este primer festival? Me imagino que es el primero de muchos. Claro, claro. Pues este festival llegó para quedarse. Lo vamos a hacer cada año, cada noviembre. ¿Qué espero? Espero sembrar muchas, muchas semillas. ¿Para qué público es? Es para chavos desde 14, 15 años hasta gente de 80 años. Realmente es gente que sea curiosa, que le guste conocer cosas nuevas y que quiera saber qué está pasando en México ahorita, en todas las áreas, porque vamos a mostrar lo mejor de México en este festival. Pues increíble, Felicidades. Muchas gracias, Ana. ¿Dónde va a ser? Sí, en el Museo Franz Mayer. Iniciamos las actividades a partir de las 4.30 de la tarde. Métanse a la página www.asbof.mx. Ahí vienen los puntos de venta donde pueden comprar ustedes ya sus boletos. Que aprovechen a comprarlos ya porque después se acaban los lugares, el espacio no es tan gigante tampoco, entonces pues que la gente vaya reservando su estancia allá. Su estancia, ¿no? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias a ti, Ana. Todo el éxito del mundo para este primer festival asbof. Muchísimas gracias. Ahí los esperamos. Gracias a RCBP y Sensor TV también. Gracias. Gracias. Con imágenes de Carlos Valente, informó Ana Carballedo. Pues, ¿qué tal? Este festival, la verdad, promete mucho. Es su primer año en México. Llegaron cerca de 150 cortometrajes para una preselección y la verdad la selección estuvo a cargo de Diane Pernod, que es la originaria de este, la creadora de este festival, Pernod. Ajá. Entonces, la verdad, digo, no se lo pueden perder. Es tres días, 6, 7 y 8 de noviembre en el Franz Mayer y, bueno, para los amantes de la moda, arquitectura, cultura, pues yo creo que es una gran oportunidad. Oye, además, como los fashion films ya están tomando un papel súper importante en la industria, hay, incluso hay unos que los ha dirigido Steven Spielberg, imagínate de qué nivel, y otros directores también, igual reconocidos, que hacen fashion films y la verdad que les quedan increíbles a las marcas, cada vez se preocupan por presentar historias más padres para presentar sus productos. Claro, no, entonces, esto la verdad promete mucho y, pues, los invitamos a que asistan. Pues, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, pero antes las voy a invitar a que probemos este pan de muerto que tenemos, que es una de las cosas que más me gustan de esta temporada, el pan de muerto. Muchas gracias al Hotel Four Seasons México DF por compartir, pues, este delicioso pan con nosotros. Este, fíjense que está hecho con la receta tradicional del panadero Diego de Apisaco, Tlaxcala, la cual año con año ha deleitado decenas de paladares. Y, por supuesto, pues, los invitamos a que prueben los irresistibles huesitos que podrán encontrar a la venta en el restaurante Reforma 500, ya sea para una reunión, para ustedes en su casa, solitos con un chocolate, ¡qué rico! Híjole, vamos a comer un pedacito, no se vayan, sigan con nosotros, hacemos un corte. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.